Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, fuertes aplausos para Elmo Torres y Chino Belito, Chumbivilcas, Huancabelica, esto es no apto para cardíacos, vamos Elmo, vamos Chino Belito, entre dos mejorcitos, entre dos mejorcitos, Huancabelica, Chumbivilca, papá, Paiconaca, Tagasca, papá, Olaichata, Macanaco, Chumbo, hasta ahí, Orenán, Cama, Jodín, Codaca, papá. Vamos Hermos, vamos Chino Belito, vamos Huancabelica, aquí está, soy Huancabelica, soy Chumbivilcano, vámonos, así es, así es en Arequipa, así es, esta manera en Arequipa lo celebramos. Vamos Hermos Torres, vamos Chino Belito, listo papá, un abrazo Hermos Torres, que dice, un abrazo, ay nomás, ya está, Hermos, ay nomás, este es otro deporte, listo, un abrazo Hermos, ya está, ya está, es un deporte papá, deporte, ya está, ya está, Chino, Chino y Hermos, papá, que ustedes son conocidos, un abrazo papá. Sáquenme, sáquenme papá, no quiero ver a otra gente, no, 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 Ya sabes, que acomodan, a ver. Vamos, Hermo Torres. Segunda pelea de la tarde, señores. Vamos, Chino. Listo, listo. Queda, queda, queda. Queda, queda. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Reganenle aplausos, papá. Es el mejor pago para los peleadores. ¡Fuertes aplausos! Y el de polo blanco es Jorge Romero. Hay que revisar los zapatos siempre, señores jueces. ¡Vamos, Damiana! ¡Vamos, Jorge Romero! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Damian! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, papá, déjame, 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 espacios! ¡Sálganle, papá, salganle! ¡Sépáquense! ¡Déjame, papá! ¡Espacio, denle espacio! ¡Déjame, espacios para los peleadores! ¡No se acerquen! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Vamos, Huancabelica! ¡Fuertes aplausos! Esta pelea se ha sido, ¿ah? ¡Buenas, sapo! Silvia y Carmina Huiza. No vale en el suelo, Carmina. Ya sabía, Carmina, ¿sí? ¡Resputosa a ella! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Jumlipilcas, Huancabelica! ¡Nelcy, uno no! Esta es pelea de candela. ¡Nelcy, una de las peleadoras! ¡No tiene todavía pérdida! ¡No ha perdido todavía! ¡Vamos, Aní! ¡Vale mal, Nelcy! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡La gente se ha caído! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡Vamos, Chumlipilcas! ¡La gente se ha caído! con todos los peleadores con todos hemos cumplido fabulosas papá, de una vez papá Irma Salvador, ahí está con la señorita bancaduricana una de las mejores que tiene Chonibircas ya en su tiempo ha sido una de las mejores peleadoras de Colombia aquí está para cualquiera Irma Salvador claro, a ver si alguien quiere pactarse a Irma Salvador para cualquiera, quiere demostrar su visión Chachanaj Irma alguien, alguien que quiere su Irma para cualquiera, a ver Kachanguites Chachanaj es, es nos va a mi chayquisme es, ya está, ya está ¡bueno pelea! ¡fuertes aplausos! las chicas esto es amistoso, mira más y arasorbijitas de Chuchu empujara, por un golpe nomas y empujara vamos a pasar a la millón jamás en mi espalda, jamás en mi espalda pero es una orbe por culpa de Roma le estamos en estar en nosotros aquí así como estamos listo, hola, muchas gracias debe estar listo Braulo Chava con su parco musical Francisco Noelía, a ver debe estar listo después de Fabulosas luego entra Flor de Capurí hoy día grabamos a Flor de Capurí luego grabamos a nuestra artista exclusivo Fragancias de Chumidilcas faltará un éxito 2022 de poder compartir ese día impresionante con los amigos de Chumidilcas Juan Cabalita la gente maravillosa de Puríma el abrazo de M. Cristina a ustedes señoras y señores muchísimas gracias si nos permite por favor alampado a la chica solterita que hoy que está presente con nosotros a los caballeros a los que están comprando la cervecita en la cantina para que brinden estas hermosas amas chumimincanas las colegalzas como siempre en todos lugares en Arequipa, Cusco, Puro a nivel nacional para que ustedes son el dios el pueblo es la voz de dios gracias pánicas se acabó la pared se acabó la pared se acabó la pared se acabó la pared señoras y señores con la guía esa opción nos cubre que llame el Chumidilca la voz de dios cámaras cámaras se acabó la moca es li Α las hermosas amores Clara se acabó la pared la violencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!